Vamos a invitarnos a bailar, vamos a invitarnos a despertar una cumbia con el sabor de la guitarra Vamos a invitarnos a bailar, amigas y caballeros, escucha que sea muy autentico Vamos a bailar, vamos a gozar, mira que sabor, baila con sabor, pierre mi sabor, pierre mi sabor, ritmo, 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 ritmo Esta noche para no tener ese bolivar Y esa palabra, mira, todas las bandas son heridas y trompejagas en la secuencia menor Master Coquenas, primamente pejero, perrota volgosa de Chapo Nopé Vamos a pararse mi compadre Marifas, para Asa, mi compadre Marifas, vamos a coger Somos la Chapoca Rebelde, Asa Califordia, siempre con el sabor de Luisito Vamos a hablar con el sabor Miquelna Flaquito Zamorami, este es un amor lunático de corazón Escucha que se va a borrar Venga que se va a dar la guitarra Y se llega a toda la TFC Toda la persona que te ve El famoso ya es para el sabor cachorro Ese brillo y ese pequeño turito Para Spinky Allí en el cielo el famoso Chucho Para la hermosa Alondra Toda la ciudad en el sector El famoso Zegro Para el sabor rubí Toda la TFC Ya presente contigo Eso es tambor Hoy nos acompaña en mis premios en la cabellera Es el hueso Char y mi compadre Chicha Mi compadre Marifas, el Richard Es el merga el Chucho La banda que es lunar y que me conoce Vamos a bailar con el ritmo Vamos a bailar con la guitarra Y ese palmo se va a Angie García Todos los magníficos en la cumbia Hasta Pensilvania en Nueva York De parte del famoso Chucho Toda la TFC La banda sona que no cumbia Vamos a bailar con el sabor mequenanteo Somor morita Para el sonido nocturno Sony Todos los magníficos en la cumbia 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 Escucha que sabor El sonido nocturno Es el pomo se sabe Este es el muy bueno vaso Vamos a bailar con el sabor Vean el sabor de la guitarra Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Baila con sabor Fierre mi sabor Fierre mi sabor Ritmo, 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 ritmo Vamos a gozar Y también dice compañeros Para mi compadre sonido nocturno Sony Nocturno es el muy bueno Escucha que sabor Vamos a la cumbia Sabroso Este nocturno es el muy bueno Mi compadre Armandito Con los amigos Rosano Sabroso Venga que sabor la guitarra Este nocturno es el muy bueno Vamos a bailar con sabor Venga que sabor morita Estos son temas de estrés de la cabina lunática Son las guitarras encantadas Vamos a bailar con sabor Chula las guitarras Vamos a bailar con sabor Venga que no el gus gus Toda la buena suena que te copia Siempre con el señor de la buena música Mi compadre armando los árboles El señor de doctrinos Sony Este es el sabor Dice para los chicos Gracias El famoso Fuera el dito Es el ratocito El mickey Mi compadre El famoso Cus Cus Siempre con el sabor De lucito Para menar que Con su amor De salir El famoso Luce Allí del cielo Necesitamos el sabor La buena seguidora Vamos a bailar Sabroso Este es el sabor Producciones de Colombia En disco Vamos a bailar Sabroso Muy bien ¿Verdad? 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 Eso sea para Ale Para mi compadre armandito Para mi cantante Y quito Para el famoso Listo